De origen británico y neozelandesa por nacimiento, Katherine Mansfield representa una de las cumbres del cuento literario moderno. Estos textos lo prueban con creces. La mosca Pues sí que está usted cómodo aquí. Dijo el viejo señor Woodfield con su voz de flauta. Miraba desde el fondo del gran butacón de cuero verde junto a la mesa de su amigo el jefe, como lo haría un bebé desde su cochecito. Su conversación había terminado, ya era hora de marchar, pero no quería irse. Desde que se había retirado, desde su apoplejía, la mujer y las chicas lo tenían encerrado en casa todos los días de la semana excepto los martes. El martes lo vestían y lo cepillaban y lo dejaban volver a la ciudad a pasar el día. Aunque, la verdad, la mujer y las hijas no podían imaginarse qué hacía allí. Suponían que incordiar a los amigos, bueno, es posible. Sin embargo, nos aferramos a nuestros últimos placeres como se aferra el árbol a sus últimas hojas. De manera que ahí estaba el viejo Woodfield, fumándose un puro y observando casi con avidez al jefe, que se arrellanaba en su sillón corpulento, rosado, cinco años mayor que él y todavía en plena forma, todavía llevando el timón. Daba gusto verlo. Con melancolía, con admiración, la vieja voz añadió, «Se está cómodo aquí. Palabra que sí». «Sí, es bastante cómodo», asintió el jefe mientras pasaba las hojas del Financial Times con un abrecartas. De hecho, estaba orgulloso de su despacho. Le gustaba que se lo admiraran, sobre todo si el admirador era el viejo Woodfield. Le infundía un sentimiento de satisfacción sólida y profunda estar plantado ahí, en medio, bien a la vista de aquella figura frágil, de aquel anciano envuelto en una bufanda. «Lo he renovado hace poco», explicó como lo había explicado durante las últimas, ¿cuántas? semanas. «Alfombra nueva», y señaló la alfombra de un rojo vivo con un dibujo de grandes aros blancos. «Muebles nuevos», y apuntaba con la cabeza hacia la sólida estantería y la mesa con patas como de caramelo retorcido. «¡Calefacción eléctrica!» Con ademanes casi eufóricos indicó las cinco salchichas transparentes y anacaradas que tan suavemente refugían en la placa inclinada de cobre. Pero no señaló al viejo Woodfield la fotografía que había sobre la mesa. Era el retrato de un muchacho serio, vestido de uniforme que estaba de pie en uno de esos parques espectrales de estudio fotográfico, con un fondo de nubarrones tormentosos. No era nueva. Estaba ahí desde hacía más de seis años. «Había algo que quería decirle», dijo el viejo Woodfield, y los ojos se le nublaban al recordar. «¿Qué era?» «Lo tenía en la cabeza cuando salí de casa esta mañana». Las manos le empezaron a temblar y unas manchas rojizas aparecieron por encima de su barba. «Pobre hombre, está en las últimas», pensó el jefe. Y sintiéndose bondadoso, le guiñó el ojo al viejo y dijo bromeando, «Ya sé, tengo aquí unas gotas de algo que le sentará bien antes de salir otra vez al frío. Es una maravilla. No le haría daño ni a un niño». Extrajo una llave de la cadena de su reloj, abrió un armario en la parte baja de su escritorio y sacó una botella oscura y rechoncha. «Esta es la medicina», exclamó. Y el hombre de quien la adquirí me dijo en el más estricto secreto que procedía directamente de las bodegas del castillo de Windsor. Al viejo Woodfield se le abrió la boca cuando lo vio. Su cara no hubiese expresado mayor asombro si el jefe hubiera sacado un conejo. «Es whisky, ¿no?» dijo. El jefe giró la botella y cariñosamente le enseñó la etiqueta. En efecto, era whisky. «¿Sabe?» dijo el viejo mirando al jefe con admiración. «En casa no me dejan ni tocarlo». Y parecía que iba a echarse a llorar. «Ah, ahí es donde nosotros sabemos un poco más que las señoras», dijo el jefe, doblándose como un junco sobre la mesa para alcanzar dos vasos que estaban junto a la botella del agua y sirviendo un generoso dedo en cada uno. «Bébaselo, le sentará muy bien». Y no le ponga agua. «Sería un sacrilegio estropear algo así». ¡Ah! Se tomó el suyo de un trago. Luego se sacó el pañuelo, se secó apresuradamente los bigotes y le hizo un guiño al viejo Woodfield que aún saboreaba el suyo. El viejo tragó. Permaneció silencioso un momento y luego dijo débilmente «¡Qué fuerte!» Pero lo reconfortó. Subió poco a poco hasta su entumecido cerebro y recordó «¡Eso era!» dijo levantándose con esfuerzo de la butaca. Supuse que le gustaría saberlo. Las chicas estuvieron en Bélgica la semana pasada para ver la tumba del pobre Reggie y dio la casualidad que pasaron por delante de la de su chico. Por lo visto, quedan bastante cerca la una de la otra. El viejo Woodfield hizo una pausa pero el jefe no contestó. Solo un ligero temblor en el párpado demostró que estaba escuchando. «¡Las chicas estaban encantadas de lo bien cuidado que está todo aquello!» dijo la vieja voz. «Lo tienen muy bonito. No estaría mejor si estuvieran en casa. Usted no ha ido nunca, ¿verdad?» «¡No, no!» Por varias razones el jefe no había ido. «¡Hay kilómetros enteros de tumbas!» dijo con voz trémula el viejo Woodfield. «¡Y todo está tan bien cuidado que parece un jardín! Todas las tumbas tienen flores y los caminos son muy anchos». Por su voz se notaba cuánto le gustaban los caminos anchos. Hubo otro silencio. Luego el anciano se animó sobremanera. «¿Sabe usted lo que les hicieron pagar a las chicas en el hotel por un bote de confitura?» dijo. «¡Diez francos! ¡A eso yo le llamo un robo!» Dice Gertrude que era un bote pequeño no más grande que una moneda de media corona. No había tomado más que una cucharada y le cobraron diez francos. Gertrude se llevó el bote para darles una lección. «¡Hizo bien! Eso es querer hacer negocio con nuestros sentimientos. Piensan que porque hemos ido a echar una ojeada estamos dispuestos a pagar cualquier precio por las cosas. ¡Eso es!» Y se volvió dirigiéndose hacia la puerta. «¡Tiene razón! ¡Tiene razón!» dijo el jefe. Aunque en realidad no tenía idea de sobre qué tenía razón. Dio la vuelta a su escritorio y siguiendo los pasos lentos del viejo lo acompañó hasta la puerta y se despidió de él. Watfield se había marchado. Durante un largo tiempo el jefe permaneció allí con la mirada perdida mientras el ordenanza de pelo canoso que lo estaba observando entraba y salía de su garita como un perro que espera que lo saquen a pasear. De pronto «No veré a nadie durante media hora, Macy», dijo el jefe. «¿Ha entendido?» «A nadie en absoluto». «Bien, señor». La puerta se cerró, los pasos pesados y firmes volvieron a cruzar la alfombra a Chillona, el fornido cuerpo se dejó caer en el sillón de muelles y echándose hacia adelante el jefe se cubrió la cara con las manos. Quería, se había propuesto, había dispuesto que iba a llorar. Le había causado una tremenda conmoción el comentario del viejo Woodville sobre la sepultura del muchacho. Fue exactamente como si la tierra se hubiera abierto y lo hubiera visto allí tumbado con las chicas de Woodville mirándolo. Porque era extraño. Aunque habían pasado más de seis años, el jefe nunca había pensado en el muchacho excepto como un cuerpo que yacía sin cambio, sin mancha, uniformado, dormido para siempre. «¡Mi hijo!» gimió el jefe. Pero las lágrimas todavía no acudían. Antes, durante los primeros meses, incluso durante los primeros años después de su muerte, bastaba con pronunciar esas palabras para que lo invadiera una pena inmensa que sólo un violento episodio de llanto podía aliviar. El paso del tiempo había afirmado entonces y así lo había asegurado a todo el mundo nunca cambiaría nada. Puede que otros hombres se recuperaran. Puede que otros lograran aceptar su pérdida, pero él no. ¿Cómo iba a ser posible? Su muchacho era hijo único. Desde su nacimiento el jefe se había dedicado a levantar este negocio para él. No tenía sentido alguno si no era. Para el muchacho. La vida misma había llegado a no tener ningún otro sentido. ¿Cómo diablos hubiera podido trabajar como un esclavo, sacrificarse y seguir adelante durante todos aquellos años sin tener siempre presente la promesa de ver a su hijo ocupando su sillón y continuando donde él había abandonado? Y esa promesa había estado tan cerca de cumplirse. El chico había estado en la oficina aprendiendo el oficio durante un año antes de la guerra. Cada mañana habían salido de casa juntos, habían regresado en el mismo tren y qué felicitaciones había recibido por ser su padre. No era de extrañar, se desenvolvía maravillosamente. En cuanto a su popularidad con el personal, todos los empleados hasta el viejo Macy no se cansaban de alabarlo. y no era en absoluto un mimado, no, él siempre con su carácter despierto y natural, con la palabra adecuada para cada persona, con aquel aire juvenil y su costumbre de decir sencillamente espléndido. Pero todo eso había terminado como si nunca hubiera existido. Había llegado el día en que Macy le había entregado el telegrama con el que todo su mundo se había venido abajo. Sentimos profundamente informarle que y había abandonado la oficina destrozado con su vida en ruinas. Hacía seis años, seis años, qué rápido pasaba el tiempo, parecía que había sido ayer. El jefe retiró las manos de la cara, se sentía confuso. Algo parecía que no funcionaba. No estaba sintiéndose como quería sentirse, decidió levantarse y mirar la foto del chico, pero no era una de sus fotografías favoritas. La expresión no era natural, era fría, casi severa. El chico nunca había sido así. En aquel momento el jefe se dio cuenta de que una mosca se había caído en el gran tintero y estaba intentando infructuosamente, pero con desesperación salir de él. ¡Socorro, socorro! decían aquellas patas mientras forcejeaban. Pero los lados del tintero estaban mojados y resbaladizos. Volvió a caerse y empezó a nadar. El jefe tomó una pluma, extrajo la mosca de la tinta y la depositó con una sacudida en un pedazo de papel secante. Durante una fracción de segundo se quedó quieta sobre la mancha oscura que resumaba a su alrededor. Después las patas delanteras se agitaron, se afianzaron y levantando su cuerpecillo empapado empezó la inmensa tarea de limpiarse de tinta las alas. Por encima y por debajo, por encima y por debajo pasaba la pata por el ala como lo hace la piedra de afilar por la guadaña. Luego hubo una pausa mientras la mosca aparentemente de puntillas intentaba abrir primero una ala y luego la otra. Por fin lo consiguió, se sentó y empezó como un diminuto gato a limpiarse la cara. Ahora no podía imaginarse que las patitas delanteras se restregaban con facilidad alegremente. El horrible peligro había pasado. Había escapado, estaba preparada de nuevo para la vida. Pero justo entonces el jefe tuvo una idea. Hundió otra vez la pluma en el tintero, apoyó su gruesa muñeca en el secante y mientras la mosca probaba sus alas una enorme gota cayó sobre ella. ¿Cómo reaccionaría? Buena pregunta. La pobre criatura parecía estar absolutamente acobardada, paralizada, temiendo moverse por lo que pudiera acontecer después. Pero entonces, como dolorida, se arrastró hacia adelante. Las patas delanteras se agitaron, se afianzaron y esta vez más lentamente reanudó la tarea desde el principio. Es un diableyo valiente, pensó el jefe y sintió verdadera admiración por el coraje de la mosca. Así era como se debían de acometer los asuntos. Esa era la actitud. Nunca te dejes vencer. Solo era cuestión de... Pero una vez más la mosca había terminado su laboriosa tarea y al jefe casi le faltó tiempo para recargar la pluma y descargar otra vez la gota oscura de lleno sobre el recién aseado cuerpo. ¿Qué pasaría esta vez? Siguió un doloroso instante de incertidumbre pero atención las patitas delanteras volvían a moverse. El jefe sintió una oleada de alivio. Se inclinó sobre la mosca y le dijo con ternura astuta cabroncita. Incluso se le ocurrió la brillante idea de soplar sobre ella para ayudarla en el proceso de secado pero a pesar de todo ahora había algo de tímido y débil en sus esfuerzos y el jefe decidió que esta tendría que ser la última vez mientras hundía la pluma hasta lo más profundo del tintero. Lo fue. La última gota cayó en el empapado secante y la extenuada mosca quedó tendida en ella y no se movió. Las patas traseras estaban pegadas al cuerpo las delanteras no se veían. ¡Vamos! dijo el jefe ¡Espabila! y la removió con la pluma pero en vano no pasó nada ni pasaría la mosca estaba muerta el jefe levantó el cadáver con la punta del abre cartas y lo arrojó a la papelera pero lo invadió un sentimiento de desdicha tan agobiante que verdaderamente se asustó se inclinó hacia adelante y tocó el timbre para llamar a Maisy tráigame un secante limpio dijo con severidad y deseprisa y mientras el viejo perro se alejaba con un paso silencioso empezó a preguntarse en qué había estado pensando antes ¿qué era? era sacó el pañuelo y se lo pasó por delante del cuello de la camisa aunque le costara la vida no se podía acordar escuchemos ahora sopla el viento repentinamente horriblemente ella se despierta ¿qué ha ocurrido? ha ocurrido algo horrible no, no ha ocurrido nada es sólo el viento que estremece la casa sacudiendo las ventanas golpeando un hierro del techo y haciendo temblar su cama las hojas pasan aleteando frente a su ventana alejándose hacia arriba en la avenida un periódico completo se agita en el aire como una cometa perdida y cae clavándose en un pino hace frío el verano ha terminado es otoño todo es feo los carros pasan ruidosamente balanceándose de lado a lado dos chinos avanzan a pasitos cargados con un balancín de madera del que penden los cestos cargados de verduras sus coletas y sus blusas azules volando también al viento un perro blanco de tres patas pasa aullando frente a la cerca todo ha terminado ¿qué ha terminado? oh todo y ella empieza a recogerse el pelo con dedos temblorosos sin atreverse a mirar en el espejo en el vestíbulo mamá habla con la abuela una perfecta idiota imagínate dejar todo en la cuerda con un tiempo como este ahora mi mejor mantel de tenerife está hecho girones ¿qué es ese olor tan raro? ¿se quema el guisado? oh cielos este viento a las diez tiene lección de música ante esta idea empieza a sonar en su cabeza el movimiento en tono menor de Beethoven con sus trinos largos y terribles como el redoble de pequeños tambores Mary Swanson corre por el jardín de la casa de al lado para recoger los crisantemos antes de que se destrocen la falda se le vuela por encima de la cintura ella trata de bajársela de metérsela entre las piernas mientras se agacha pero de nada sirve el viento se la levanta todos los árboles y arbustos se agitan a su alrededor ella arranca las flores tan rápido como puede pero está muy aturdida no sabe lo que hace arranca las plantas de raíz y dobla y retuerce los tallos patalea y maldice por el amor de Dios dejen cerrada la puerta del frente entren por atrás grita alguien y después la voz de Boggey mamá te llaman por teléfono teléfono mamá es el carnicero que horrible es la vida un asco simplemente un asco y ahora para colmo se le ha roto el elástico del sombrero por supuesto se pondrá su vieja boina y se escabullirá por atrás pero mamá la ha visto Matilde Matilde regresa de inmediato que diablos te has puesto en la cabeza parece un cubretetera y porque tienes esa melena cubriéndote la frente no puedo demorarme mamá llegaré tarde a mi clase regresa de inmediato no lo hará no lo hará odia a su madre vete al infierno grita y corre calle abajo en olas en nubes en grandes remolinos el polvo golpea trayendo con él brisnas de paja y pedregullo y abono los árboles de los jardines rugen y desde el fondo de la calle donde vive el señor Bullen llega el lamento del mar pero la sala del señor Bullen está silenciosa como una caverna las ventanas están cerradas entre cerrados los postigos y ella no ha llegado tarde la chica que está antes ha comenzado a tocar a un iceberg de McDowell el señor Bullen le lanza una mirada y esboza una sonrisa siéntate le dice siéntate en un rincón del sofá damita qué divertido es no es que se ríe de uno exactamente pero hay algo oh qué tranquilo está todo aquí le gusta esta habitación huele a sarga a humo rancio y a crisantemos hay un gran jarrón lleno de crisantemos sobre la chimenea junto a la desteñida fotografía de Rubenstein a mon ami Robert Bullen sobre el negro y reluciente piano está colgado soledad un cuadro que representa a una mujer morena y trágica vestida de blanco sentada sobre una roca con las piernas cruzadas y el mentón apoyado en las manos no no dice el señor Bullen y se inclina sobre la otra chica y toca ese pasaje en el piano pasando sus manos por encima de los hombros de la otra la muy estúpida se sonroja qué ridícula ahora la chica que está antes se ha ido la puerta del frente se cierra de un portazo el señor Bullen regresa y camina de arriba abajo muy suavemente esperándola qué extraordinario sus dedos tiemblan tanto que no puede deshacer el nudo de su carpeta de música es el viento y su corazón late con tanta violencia que le parece que le levanta y le baja la blusa con cada latido el señor Bullen no dice una palabra en el ajado y rojo taburete del piano entran dos personas el señor Bullen se sienta junto a ella ¿empiezo con las escalas? pregunta ella retorciéndose las manos también tenía unos arpegios pero él no responde ella cree que ni siquiera la ha oído y entonces de repente su fresca mano la que tiene el anillo se extiende y abre el tomo de Beethoven vamos a hacer algo del viejo maestro dice pero por qué le habla con tanta amabilidad con tantísima amabilidad y como si se conocieran desde muchísimo tiempo atrás y lo supieran todo uno de otro lentamente él vuelve la página ella observa su mano es una mano hermosa y siempre parece recién lavada estamos aquí dice el señor Bullen oh esa voz esa voz amable ese movimiento ese tono menor aquí vienen los pequeños tambores ¿hago la repetición? sí pequeña su voz es demasiado demasiado amable las corcheas y los trinos bailan de arriba abajo en el pentagrama como negrito sobre una cerca pero ¿por qué están? ella no llorará no tiene por qué llorar ¿qué te pasa pequeña? el señor Bullen le toma las manos su hombro está junto a su cabeza se apoya un poquito en él pone su mejilla contra la áspera tela la vida es tan horrible murmura pero no siente en absoluto que sea horrible él dice algo acerca de esperar y marcar el tiempo y ese raro ser que es una mujer pero ella no lo escucha es tan cómodo esto para siempre de repente la puerta se abre y aparece Mary Swanson que ha llegado horas antes de su clase toca el alegreto un poco más rápido dice el señor Bullen y se levanta y empieza a caminar de arriba abajo una vez más siéntate en el rincón del sofá la mitad le dice a Mary el viento el viento es aterrador estar aquí sola en su cuarto la cama el espejo el jarro y la jofaina blancos relucen como el cielo la cama es lo más aterrador allí está profundamente dormida acá su mamá se imagina por un momento que ella surcirá todos esos soquetes anudados sobre la colcha que parecen serpientes no lo hará no mamá no veo por qué debo hacerlo el viento el viento hay un raro olor a hollín que se cuela por la chimenea alguien le ha escrito poemas al viento traigo flores frescas a las hojas y lluvia qué tontería eres tú Boggey vamos a caminar por la esplanada Matilde no aguanto más ahora mismo me pondré el impermeable qué día espantoso el impermeable de Boggey es igual al de ella abrochándose el cuello se mira en el espejo tiene el rostro pálido los dos tienen los mismos ojos excitados y los labios calientes qué bien conoce a esos dos el espejo hasta luego querido regresaremos muy pronto esto es mejor no es cierto agárrate de mi brazo dice Boggey no pueden caminar tan rápido como quisieran con las cabezas gachas apenas rozándose las piernas danzancadas como una sola y ansiosa persona a través de la ciudad por el asfalto que zigzaguea y junto al que crece salvaje el hinojo hasta llegar a la explanada oscurece empieza a oscurecer el viento es tan fuerte que tienen que esforzarse por avanzar tambaleándose como dos borrachos todas las pobres plantitas de potucagua de la explanada se doblan hasta el suelo vamos vamos acerquémonos más el mar está muy alto por encima de la escollera se quitan los sombreros y el pelo se les vuela hasta la boca con gusto a sal el mar está tan revuelto que las olas no rompen sino que golpean contra el áspero muro de piedra absorbiendo las algas de los goteantes peldaños una fina llovizna de agua de mar azota la explanada bogay y ella están cubiertos de gotas en la boca sienten un sabor frío y húmedo a bogay le está cambiando la voz cuando habla recorre todos los extremos de la escala es divertido hace reír y de algún modo está de acuerdo con el día el viento se lleva sus voces lejos vuelan sus frases como delgadas saetas más rápido más rápido ya está muy oscuro en el puerto las barcazas carboneras tienen dos luces una en el mástil y otra en la popa mira bogay mira allí un gran vapor negro que deja escapar una larga columna de humo con las escotillas iluminadas con luces en todas partes está saliendo al mar el viento no lo detiene corta las olas en dirección al paso que se abre entre las rocas puntiagudas en camino a es la luz lo que lo hace parecer tan bello y tan misterioso ellos están a bordo con los brazos entrelazados y apoyados en la barandilla ¿quiénes son? son hermanos mira bogay allí está la ciudad no parece pequeña allí está el reloj del correo dando la hora por última vez allí está la explanada por la que caminamos aquel día ventoso te acuerdas aquel día lloré en mi clase de música cuántos años atrás adiós islita adiós ahora la oscuridad extiende un manto sobre las aguas revueltas ya no se ven las siluetas de esos dos adiós adiós no los olviden pero ahora el barco se ha ido es el viento el viento el viento en literatura para oír han escuchado dos relatos de Katherine Mansfield Nueva Zelanda Nueva Zelanda